Le está diciendo a la ciudadanía, todo aquel que trae un vehículo ilegal ya no vaya a las compañías esas que no tienen ningún soporte legal o que hacen, pero la gente ante la necesidad de tener algo, van y pagan una cantidad por tener ese engomado. Hoy le dice el gobernador, gobierno del estado va a hacer un padrón, les va a dar un engomado que se va a pegar en el vidrio, se va a requerir que comprueben que el carro, ustedes tienen el título que es suyo, que ustedes tienen una licencia de manejar, y así yo voy a tener un padrón donde ya voy a saber quién trae el vehículo. Si sucede algo, un ilícito, un robo, un choque, pues ya hay algo de información a quien buscar. Y dice, y aparte se va a cobrar mil pesos, que es más barato que lo que cobran las otras compañías. Mil pesos, eso es lo que dice esta iniciativa. Con eso, ¿qué salva de momento? Pues el hecho de que todos los vehículos que andan ilegales, tenga ya información de quién es el propietario, una identificación como es la licencia, con datos de localización, fotografía y demás. Eso no quiere decir, y lo dice la propia iniciativa, que los carros queden legales. Porque el artículo 46 de la ley aduanera dice que el único documento que es válido para la legalidad de un vehículo extranjero es el pedimento de importación. En la otra parte, que es la definitiva, es el presidente de la República, López Obrador, prometió en campaña buscar un esquema de regularización de los autos, chocolates o ilegales. El propio gobernador Bonilla dijo en campaña que iba a buscar una solución a la regularización. ¿Y qué es la regularización? Como la que hizo Zona Millán. Importar los carros ilegales que andaban circulando por aquí, por México, sin necesidad que lucen en Estados Unidos, se abrió un espacio en la aduana, ahí se verificaban físicamente, se sacaba el pedimento y ya se iban a sacar placas. Y la gente pudo acreditar su vehículo. Algo así es lo que él dice que espera, ojalá y así sea, que en abril está tentativamente la posibilidad de que el presidente venga y de a conocer ese decreto de regularización. ¿Por qué tiene que ser el presidente? Porque quien prohíbe la importación de vehículos es el gobierno federal, SAT Economía. Por eso tiene que ser solo el presidente el que sea capaz de decir, yo como gobierno federal voy a dar la oportunidad de que se regularicen. Pero entonces son dos temas diferentes. Para nosotros, como comercio, hoy que hay tanto vehículo ilegal, las personas que lo traen, si sufren algún desperfecto, un pequeño choque, está despintado, la gente no le invierte ese cargo. Porque sabe que lo puede perder en cualquier momento y lo que hace es todo un choque fuerte en lugar de arreglarlo, lo desecho y compro otro igual. Cuando la gente pueda traer el carro con pedimento, con placas, ya lo ve como un patrimonio. Entonces entra una cadena de valor que beneficia a los comerciantes o prestadores de servicio porque ya le compran llantas, porque ya lo pintan, porque ya lo tapizan, le meten estéreo, lo polarizan, le arreglan mejor el motor, le arreglan la refrigeración. Es decir, invierten porque ya es un patrimonio. Saben que en ese carro pueden salir al interior cuando se les ofrezca, sacan el permiso. Por eso vemos nosotros también factible y vendría a reactivar la economía por las mejoras que le tengan que hacer a esos vehículos. Porque nadie va a legalizar un carro que ya no sirva.